una de las series televisivas más míticas de la historia llega a 25 años de su estreno y nosotros no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacerle un pequeño homenaje le vamos a presentar un top 3 con series curiosamente similares a friends pero que no están tan mal de hecho algunas han sido muy populares para comenzar vamos a dejar a who I meet your mother para aquellos que no vieron friend pueden entender mucho el humor de los 2000 gracias a esta serie en el segundo lugar dejamos a the big bang theory sin lugar a dudas la que mayor éxito tuvo y de hecho durante la filmación se intentó reclutar a los personajes de friends para algunos episodios y el gran ganador es community podemos ponernos en modo analistas de series de tv pero los protagonistas tienen aspectos demasiado similares a los de friends en esta ocasión desde los archivos de santi le presentamos algunas series curiosamente similares a friends o como dirían los españoles colegas colegas